Arrancamos, nos vamos de viaje a México lindo y querido, María José Pereira Hermosa Orquesta de los Satélites por los Caminos de la Vida ¡Vale, chúchale! Por los caminos de la vida te encontré Por los caminos de la vida te perdí Por los caminos voy llorando sin saber Sin querer que yo perdí Por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando Por los caminos de la vida soy feliz Por los caminos de la vida te perdí Te quedaste noche y día y que no puedes vivir Por los caminos de la vida te perdí Te quedaste noche y día y que no puedes vivir Y volverás a donde tú me has dejado Y llorarás por haberme abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás Que sin mí no vales nada Ay, 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 ay Que sin mí no vales nada Los que sin mí no vales nada Son de esos mariachis De tu orquesta Los amigas ¡Ah! ¡Adiós, chúchale! Por los caminos de la vida te encontré Por los caminos de la vida te perdí Por los caminos voy llorando sin saber Sin querer que yo perdí Por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando Por los caminos de la vida soy feliz Por los caminos de la vida te perdí De que quedaste noche y día y que no puedes vivir Y volverás a donde tú me has dejado Y llorarás por haberme abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás Que sin mí no vales nada Ay, 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 ay Que sin mí no vales nada Muchachita de dulce gollita Muchachita de dulce gollita Desde el día que te pides sin quitar, nada nunca me fui a enamorar Me rompiste en tus casas de fuego y me diste con mi castellón Hoy comprendo que fue solo un juego, por desgracia yo fui a mi heredador Pero quiero, no te quisiera, pero quiero, no darte mi amor Pero que tienes que limitar por fuera, tú lo quieres, me voy por eso Y me perdí en esos labios oídos, dormido en tus brazos oídos Y me perdí en tus casas de fuego y me diste con mi castellón Hoy comprendo que fue solo un juego, por desgracia yo fui a mi heredador Para quien no juro, no te quisiera, pero quiero, no te quiero Y me perdí en tus brazos oídos, dormido en tus brazos oídos Y me perdí en esos corazones Soy tantolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca he enviado por una mujer No tengo amores que rendirán ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y que vivan feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es nada por el mundo Solo me dejo un recuerdo de ti Ya me despido, adiós, 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 adiós Y no se olviden que soy mamá Y no se olviden que soy mamá Y no se olviden que soy mamá Que traigo dinero y que en voz de mí Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es nada por el mundo Solo me dejo un recuerdo de ti Subtitulado por Jnkoil